Vamos ahora con nuestro bloque económico. A ver, esto no es una buena noticia. Nosotros éramos líderes en la región, en Sudamérica, en América Latina, respecto a crecimiento. Bueno, ya hemos dejado, lamentablemente, de serlos. Hay países que han crecido el último año más que nosotros. ¿Cuánto creció el Perú? Exactamente 2,7%. Eso es lo que creció. Hay países como Chile, como México, incluso la Argentina, que está en una crisis que ha crecido un poco más. Y eso ha hecho que el ingreso per cápita, el ingreso por habitante en el Perú, esté estancado desde el año 19, desde épocas prepandémicas. ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Y qué es, además, lo que se espera para los próximos años? ¿Qué ruta debemos caminar si es que queremos volver a prender las turbinas del desarrollo? Estamos con César Fuentes, director de la maestría de gestión pública de San, con nosotros para hablar justamente de este tema. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. ¿Cómo estás? Bueno, perdimos el primer puesto en el salón. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para recuperarlo? Bueno, sí, hay varias cosas. Creo que en el corto plazo obedece fundamentalmente a temas de mejor gestión pública. Lo que sabemos nosotros, y esto es cada vez más claro, es que hay dos motores en el tema de crecimiento. Uno, efectivamente, es la inversión privada. Y otro es que haya una alianza estratégica con el sector público. Es decir, que el sector público provea lo básico que es infraestructura, una educación de calidad y servicios de salud de calidad. Eso es lo que está hoy día fallando y clamorosamente se ha visto, creo, mostrado desde la ascensión del COVID. El COVID, lamentablemente, desde el año 2020, 2021, nos vio las falencias en temas de salud e infraestructura en particular. Dicho esto, esto es en el tema de corto plazo. En el tema de largo plazo, los temas cruciales son hoy día mejorar los temas que se llama fundamentalmente educación, pero una educación también orientada a que haya una introducción y una aceptación de los temas tecnológicos y de mejora tecnológica. No solamente nosotros tenemos que tener una educación por contenidos, que es lo que lamentablemente tenemos en el PNU, sino también una educación que sea por competencias y donde, por ejemplo, los temas de aceptación e innovación y recepción de tecnología, pues, estén en el día a día de los alumnos. Y eso es lo que justamente nos falta en un horizonte de más de mediano plazo. Y hay la sensación de que falta acción, ¿no? Falta gestión. Mucho piloto automático, ¿no? En los últimos quinquenios. Yo diría que la última vez que el Estado verdaderamente, desde el gobierno, se metió mano para tratar de mover la economía fue después de la crisis del 2008, ¿no? Con algunas políticas anticíclicas. Pero después estamos como que dejándonos llevar por la ola sin hacer mucho porque así andábamos bien, pues, pero ya no alcanza con eso. Yo creo que lo que pasa es que fruto del éxito de las políticas fiscales y monetarias, yo creo que el Estado en general ha sido muy complaciente en términos de qué cosa puede hacer el Perú. Pero hoy día el desafío para el Estado y para la sociedad peruana no solamente es estabilidad macroeconómica, que es fundamental, obviamente, sino que también tiene que tragarse más finamente ya los sectores de la economía en su conjunto. Claramente nosotros tenemos una infraestructura que es quizá la más rezagada en América Latina y que explica también los costos altos que tenemos en productividad. Tenemos una educación que, si bien es cierto, cubre casi todos los niños y parte también de, diríamos, adolescentes y universitarios, hay una carencia en la calidad educativa y no estamos realmente trabajando los temas hoy día de competencias. Si bien es cierto, la currícula peruana habla de competencias, fundamentalmente nosotros trabajamos contenidos y eso no ayuda mucho a los niños y a la educación. Y lo más importante yo creo que es que Perú tiene que volcarse hacia una economía hacia afuera, donde justamente hay lo que se dice yo aprendo haciendo. Es decir, yo cómo llego a otros mercados es aprendo y entiendo cómo funcionan los mercados de mis vecinos, no solamente los cercanos, sino también países de Asia y Europa. Y ese creo que es el desafío que tenemos en los próximos años, orientar esto en términos de que todas las unidades, ya sea de salud, educación, que asimilantes generales estén alineadas a una mejora de calidad en todos los niveles y yo creo que va a generar una mejora en la productividad y mejora en los ingresos de todos los plenos. Claro, porque ahí creo que está la clave, ¿no? Personas poco capacitadas, con pocas competencias, son poco productivas y por lo tanto ganan poco. Entonces se condenan a una línea de pobreza perpetua. Así es, y lamentablemente en el discurso político la informalidad, como hemos señalado muchas veces, se presenta como una especie de virtud, pero que realmente lo que oculta la informalidad es una carencia, que es una baja productividad, un bajo nivel de educación, una baja integración a nivel productivo y lógicamente eso erosiona también a las empresas más productivas y más capaces en general y eso es lo que justamente se tiene que pensar en términos de cómo repensar, ¿no es cierto?, la relación entre Estado y ciudadano y Estado de empresa buscando una mayor integración, mayor inclusión y esa inclusión pasa por el tema de formalidad a varios niveles, ¿no? Y justamente eso es lo que nos va a dar en términos de competitividad, mayor competitividad y en términos también de productividad, el trabajador peruano, que creo que le mete muchas ganas y tiene muchísimo esfuerzo, eso no cabe duda, realmente tenga pues mayor productividad y lo que es más importante, un salario digno, ¿no es cierto?, a todos los niveles. Y ya que hablas de la informalidad, ahí el Estado tiene una tremenda deuda, ¿no?, tremenda deuda, porque ningún servicio que da el Estado es bueno. Entonces no es atractivo tampoco ser formal, porque finalmente yo voy a pagar, ser formal implica pagar impuestos y si voy a pagar impuestos para que no me den nada y yo lo tenga que además subvencionar de mi propio bolsillo, termina siendo un muy mal negocio, pues, ¿no? Así es, y eso lo vemos, por ejemplo, en el tema, ¿no es cierto?, de salud. Está muy bien, por ejemplo, que se fiscalice y que se supervise a todas las clínicas y hospitales privados. Eso creo que es importante para mantener los temas de calidad y no hay ninguna discusión de que eso es positivo. Pero también tenemos que voltear, ¿no es cierto?, la cara y decir qué estamos haciendo en términos del propio regulador que debe regular, pues, a los proveedores de servicios de salud más grandes, que son tanto el MINSA como el Salud. Y ahí justamente, ahí tenemos un claro conflicto de interés que está ahí resuelto. Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Si bien es cierto que tenemos servicios de calidad en estas instituciones, lo que falta es muchísima mejora de gestión y muchísima búsqueda de eficiencia, cosa que lamentablemente todavía no ha calado en gran parte de los funcionarios, ¿no? La visión, por lo general, es de que el funcionario tiene que cumplir con su presupuesto, pero no buscar, ¿no es cierto?, temas de mayor eficiencia. Y lo más importante es que este gasto público, esa inversión pública, realmente mejore los ingresos de todos nuestros colegas y compatriotas. Y ese es el gran tema que todavía está pendiente en el Perú. Y si a eso le sumamos lo que tú decías, la falta de infraestructura en el país, pues tenemos la ecuación perfecta para el fracaso. Hoy el premier Otaro la decía que se tenía un déficit de 117 mil millones de soles en infraestructura. Y con esta nueva autoridad para la infraestructura se piensa apretar un poco el acelerador, que podría mover un poco la aguja, ¿no? Pero también hay que sumarle... Sí. Sí, el tema de infraestructura yo creo que es... Claro, se han hecho esfuerzos, pero aquellos televidentes que han tenido la oportunidad de viajar a Chile, a Ecuador, a Colombia, claramente ven que nuestros países vecinos nos llevan bastante largo en el tema de calidad de infraestructura. Y eso es lo que enmarca también que en términos de recuperación y crecimiento en general puedan tener bastante mejores niveles y sostenibilidad, cosa que nosotros no tenemos en el caso de sostenibilidad y crecimiento. Y ese es el gran desafío que tenemos en los próximos años. Sí, porque si no las cifras 20-23 van a ser muy similares a las del 22, ¿no? Probablemente van a ser similares. Sí, sí, claro. Estamos condenados. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Encantado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. César Fuentes, el director de la maestría de gestión pública de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.